Hoy, en uno de los días más importantes de sus vidas, brindo por ustedes, por darnos este maravilloso motivo de reunirnos y volver a sonreír juntos. Y porque el amor, el respeto y la salud siempre los sigue acompañando. Los quiero muchísimo. ¡Salud! Y bueno, yo te amo mucho y estoy muy contento con el amor que tienen ustedes. Y es ahorita tu deber cuidar de mi hermana y los amo mucho. Un beso. El discurso lo dice todo y yo no lo puedo decir. Y no voy a poder decirlo, así que lo quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!